El lunes 8 de mayo, en la sala del Consejo Superior de nuestra Universidad, el rector Ernesto Villanueva se reunió con estudiantes de tercer año de la carrera de Medicina que obtuvieron el primer premio en un Congreso de Medicina General y Equipo de Salud. La reunión de hoy tiene un alto significado para la Universidad. Tuvimos la oportunidad de compartir con el rector, con docentes, estudiantes de la carrera de Medicina con la excusa de que recibieron un premio muy importante en el Congreso de la Asociación de Medicina General de la Provincia de Buenos Aires, un premio a la mejor experiencia que por supuesto que es muy importante para la universidad, para las autoridades y obviamente que siempre un premio es bien recibido pero como les decía fue una excusa para poder hablar sobre esta carrera que es una de las carreras innovadoras que tiene la universidad, de las muchas. No porque Medicina deje de ser una carrera tradicional, formar médicos con una actividad que es tradicional en el mundo, en América Latina, en nuestro país, pero las características que tiene esta carrera de formación con una currícula abierta, integrada, con materias como la integración comunitaria donde desde el primer momento que los alumnos están desarrollando la carrera integran sus conocimientos en un centro de salud y particularmente en un centro de atención primaria de la salud. Nosotros participamos del Congreso Provincial de Medicina General y Equipos de Salud que se realizó el jueves, viernes y sábado pasado en la ciudad de Mar de Ajo y participamos en lo que es la carrera de Medicina a través de la asignatura de articulación comunitaria más o menos fuimos como 40 alumnos y docentes que participamos de todo el evento y bueno, fuimos con mucho entusiasmo porque era la primera vez que presentábamos relatos de experiencia para exponer y competir en el Congreso. Los dos centros de salud que trabajaron para estos trabajos fueron el Centro de Salud Universitario Padre Gino de aquí de Florencio Varela y el Centro de Integración Comunitaria Número 18 de Berazategui un poco para mostrar las dos experiencias en distintos municipios pero que tenían mucho en común con nosotros que somos de aquí de la Universidad. La experiencia ya desde que empezamos la presentación fue increíble el clima que se armó en el momento que estábamos presentando fue hermoso tuvimos unas devoluciones muy gratificantes mucha gente del modelo viejo diciendo que estábamos por el buen camino que sigamos así y bueno, para nosotros es totalmente enriquecedor en el sentido también personal, digamos, para nosotros y además para lograr ser ese profesional que queremos ser en un futuro. La verdad que nosotros cuando fuimos al Congreso cuando decidimos hacer un trabajo para presentarlo queríamos mostrar eso que nosotros le damos muchísimo valor y queríamos mostrar que somos diferentes que vemos la salud desde otro lugar y que le damos un valor que tiene que ver más que nada a las personas y que nos interesa también entender cómo enferman no solo para el día de mañana poder curar a alguien sino porque nosotros queremos mantenerlos sanos.